Apreciable Elena Francis, conteste por correo porque si lo escuchara él por la radio, ya sé que serían los últimos días de mi vida. La doctrina del régimen disfrazada de consultorio de belleza. Le aconsejo que procure complacer a su esposo y haga lo que él desee. En Documentos TV, querida doña Elena, el martes a las 10 en la 2.